¿Cómo estás para el comienzo en el TN, donde también vas a representar a la marca japonesa? Estoy bien, estoy bien. Estuvimos probando el día miércoles en Buenos Aires con Gaby Rodríguez, con Tito Besone. Y se dio un lindo entrenamiento, tenemos una buena base en el auto. Me conformé y me quedé contento con el funcionamiento. Después, obviamente, hay que ir limando detalles para ponerlo más a gusto mío. Pero estamos con una buena base y creo que vamos a ser competitivos. Una clase 3 que va a estar ultra competitiva este año, ¿no? Cuando uno ve los nombres, los equipos. Sí, la clase 3, año tras año, ha ido profesionalizándose cada vez más. Hay pilotos cada vez más profesionales, están casi todos los pilotos top de la Argentina en la clase 3. Y los equipos también han ido trabajando mucho y se ha llegado a un nivel de paridad increíble. Así que va a ser un año competitivo, me lo tomo como un lindo desafío. Buen 2020, Juli. Bueno, muchas gracias, igualmente para todos.